Los amigos y bienes tú de los múrfonos, acogido a la sombra de tu santuario, santifica y multiplica a los sacerdotes, a la de María, llena eres de gracia, el Señor es conmigo, bendito tú eres y tú a las mujeres, y bendito el fruto y el regresocio. Nuestra Señora Consoladora del Cartelero, el barrio, los barrios, el párroco y todos los presidentes que son comunales de la punta, naturalmente lo podemos afirmar todos y luego lo vamos a sellar en esa piedra y luego para que veamos esta piedra que sea verdaderamente una piedra fina, dinámica, porque todos vamos a trabajar por honor a Dios y honor a la sabiduría. La nueva Iglesia es el símbolo de la vida nueva y de la gracia que lleva a abundar en los corazones. De manera que la Virgen María Consoladora pueda extender sus damas, sus damas de gracia y de bendición y proteger a todos, para que reine en los corazones, las familias, la paz, la paz y la paz, para que la verdad sea siempre con nosotros y con nosotros siempre. La Virgen María os bendiga y os bendiga. El Padre Vicente también, Padre Piacho, ¿dónde está Padre Piacho? Todos se lo tienen que afirmar. Don Marco, ¿dónde está? Venga, 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 sobre la, sobre la, sobre la, que llame usted a todos los responsables, hombres y mujeres. También este, el futuro sacerdote, que también él tiene que poner firmas. Padre Vario, Padre Asensio, ¿dónde está Padre Vicente? Mi Padre Piacho, ¿dónde está? ¿Dónde está Padre Vicente? Sí, la mano, la mano. Don Alfonso, venga, Don Alfonso. Son los viejos amigos, venga, Don Alfonso. Los representantes de los comités de los varios barrios. El comité pro temblor. Fabio, bájate la taburete para que ellos se puedan mover más fácil. ¡Venga, Don Alfonso! Uno que sabe escribir al más chiquito así se recordará que ha puesto la firma que estará sellada, paga esa iglesia. Todos sois padrinos en Madrid o en Zamorrosa. ¿Y es para quién? Los que firman, ¿eh? Los que firman, claro. Todos vienen a firmar. Nunca tienen que ir a la misa domingo, díganle. Todos a la misa, todos los domingos. No había oído dormir. No había oído dormir. de 1990 que estamos colocando la primera piedra para una parroquia que se va a hacer en la parte alta de la montaña, en la parte alta de la aldea Paulo VI se va a hacer una nueva parroquia y se está colocando hoy 12 de agosto de 1990 la primera piedra la primera piedra el tiene el micrófono usted por qué no le pone una piedra aquí está, yo la tengo pero es que tengo que bajarla y ponerla abajo encima bien, vamos Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendita el fruto y vientre de Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendita el fruto y vientre de Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendita el fruto y vientre de Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendita el fruto y vientre de Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo, bendita el fruto y vientre de Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendita el fruto y vientre de Jesús. Consoladora del Cartinelo vamos a pedir de todas nuestras necesidades a Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María tu herde, gracia y tu herde gloria al Padre gloria al Espíritu Santo nuestra Señora Consoladora del Cartinelo nuestra Señora Consoladora del Cartinelo nuestra Señora Consoladora del Cartinelo María Madre de Gracia, Madre de la Beneseritore Salve Reina Madre de Misericordia Madre de Misericordia Dios te salve ¿Qué es la fecha y qué estamos haciendo ahora? Estamos poniendo la primera piedra del erigiendo temblor parroquial de nuestra Señora Consoladora del Cartinelo Hoy tenemos el 12 de agosto del 1990 hizo esta función Monsignor Tobón y representantes como representantes señores cardinales estaban presentes el Padre Asturo Donofro fundador de los misioneros y de las hermanas pequeñas apóstoles de la redención muchos sacerdotes numerosos pueblos aquí de los barrios Cartinelo La Esperanza Granizada Compromiso Carambola y etc. Todos han participado con mucha devoción se comprometieron a dar su gran colaboración para la construcción de este templo que es en honor de la Virgen y para el desarrollo humano civil religioso de todo este pueblo tan querido de esta zona noroeste de Medellín Muchas gracias al Señor Don Aurelio el cual como siempre es exquisito nos sigue en todos los acontecimientos de las hermanas y de los padres de la Divina Redencia La Virgen os acompaña y os pregunto Gracias ¿Ustedes pueden ir a casa por el momento? Y vamos a hacer empanadas en la Divina de la Divina de la Divina ¡No! 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 ¡Ya se ve! ¿Usted se ve? Tío, porque he dado bueno. Su llamada. Al chate hermano, al chate hermano. Todos nos quedan. ¡Ay, sí, venga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eco, no escorran! ¡No, no! Ahora fíjense en serio. ¡Agáchese! No, no necesitan agacharse. Ve, yo voy a dar la vuelta sola. ¡Ay, qué calor! ¿Y cuánto vale una máquina de esas cosas? ¡Ay, qué calor! ¡Ay, no te asombran! ¡Veas, sí! ¡Veas! ¡No es que son de miña safin! ¡Vamos! 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 No, esto es para el televisor de la aldea! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!